Buenas tardes, soy yo. Les quiero contar una pequeña historia. Yo soy originaria de Tlaxcala, estudié en Puebla y cuando regresé, yo no tenía idea de qué iba a hacer, pero yo quería hacer código. No tenía idea de si iba a ser front, iba a ser back o iba a ser devoc, yo solo quería codea. Entonces, mandé mi CV muchas veces a muchas consultoras y varias me decían, no necesitas estar en el DF, no necesitas más experiencia, hasta que una consultora me dijo, ¿sabes qué? Hay un puesto en un bootcamp. ¿En cuánto tiempo vienes? Dos semanas. Agarré mi maleta y en dos semanas yo estaba aquí en la Ciudad de México, en mi primer bootcamp. Y, ay Dios, había una por acá. Bueno, había una donde decía que no tenía un plan B, o sea, no tenía un plan B, siempre supe que quería codear. No hubo como de bueno y si no se arma esto, me voy a dedicar a esta otra cosa. Siempre la idea fue hacer código. Y de las pocas cosas que aprendí, o de las muchas cosas que he aprendido en este tiempo, es que debo de resistir, persistir, pero nunca desistir. Ah, aquí estaba lo de tenía un plan B. Y una de las mayores cosas que a mí me costó mucho aprender en este bootcamp, fue que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Yo era de las chicas de, ay, es que tengo que sacarlo, es que yo tengo que poder lograr hacer esto. Pero cuando tú estás trabajando, ese tiempo es tiempo que le estás quitando a tu trabajo, al entregable, ¿no? Entonces, es necesario preguntar, aunque crean que lo pueden sacar ustedes, siempre es necesario preguntar. Más allá de las personas que en ese momento son seniors, que son arquitectos, también llegaron al punto donde tenían que preguntar. ¿Alguna vez fueron juniors? Esta también me gusta mucho. Es una frase que dice, necesitamos enseñar a que la duda no sea temida, sino bienvenida y debatida. No hay problema en decir, no lo sé. Es que nadie nace sabiendo. Ninguno de los desarrolladores que ya están en un puesto más alto que nosotros, nació diciendo, ah, es que yo sé esto, yo sé lo otro. Todos aprendimos de alguien, o todos aprendimos de alguna herramienta. Y atrévete, aunque creas que no estés lista. Ya lo mencionaban en pláticas anteriores, muchos de nosotras como mujeres no nos aventamos a los puestos porque creemos que nos falta para llegar a completar el 100% del currículum que buscan. Y los hombres no. Y me lo decía mi jefe, es que transmíteles que aunque no tengan el perfil completo, que se avienten, que se aventuren. Muchas veces lo que cuenta es la actitud. Y de los jefes que he tenido, me dijeron, es que tenías un perfil bajo al querer entrar al bootcamp, pero lo que hizo que te contratáramos fue que tenías mucha actitud, muchas ganas de aprender. Pero ponte una meta de grande, yo quiero ser como mi jefa. En esta empresa que yo entré, yo conocí a mi primera jefa, que fue mi team leader. Y yo, bueno, yo la admiro muchísimo. Entonces, es uno de los motores por los cuales yo estoy parada el día de hoy. Y muchas de las cosas por las que yo digo, es que yo le tengo que echar muchas ganas. Yo tengo que ser buena desarrolladora porque yo quiero llegar a ser como ella. Entonces, muchas veces el que tú te fijes una meta, hace que todo tu camino como desarrolladora lo guíes hacia esa posición en la que tú quieres estar. Valora lo que sabes hacer y los conocimientos que has adquirido. Muchas veces pensamos que porque tenemos ese perfil pequeño, nuestro trabajo vale un poquito menos. Entonces, realmente el que tú le des valor a lo que estás haciendo, es que a ti te ha costado. Tú sabes cuánto tiempo te tomó a ti aprender eso. Y aunque tú creas que tienes un perfil bien chiquito, debes de aprender a valorarlo también en un punto económico. No decir, es que yo no cumplo con este perfil, pero es que sí lo cumples. Muchas veces sí lo cumples porque sí lo tienes, pero solo es como aprender a valorar lo que tú estás haciendo. Bueno, y mis consejos o lo que yo aprendí en este pequeño camino es que puedan aprender las bases de lo que es el Pro, ¿no? Desde JavaScript, CSS, HTML y buenas prácticas. En serio, las buenas prácticas les dan mucha calidad a su trabajo y hacen que ustedes, que después que vuelvan a tocar ese código, lo van a ver y van a decir, ah, ok, sí lo entiendo. Y lo puedes, en dado caso de si tienes un error, pues lo puedas mejorar. Y yo ocupo estas plataformas mucho para leer o para mejorar mis habilidades, para mejorar mi lógica de programación. También he comprado cursos porque pues nadie nace aprendiendo. Y hay muchas plataformas en donde ustedes pueden tomar estos cursos de manera gratuita. Y si tienen tiempo, hay un artículo en Medium donde dice más o menos qué camino pueden tomar si es que quisieran ser un frontend, un devops o un backend. Y pues nada, hagan mucho código, y código bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!